Yo, yo, gente, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video Esta vez les traigo cuando se va a lanzar el primer capítulo de esta tercera temporada de Danmachi Pero antes de comenzar te pido que te suscribas a este canal o lo cheques por lo menos los videos que he subido Porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana o puede que te guste el video que fue ayer Te pido que si te gusta este tipo de contenido o este tipo de información, dejes en la caja de comentarios buenas opiniones o un like que se agradece muchísimo Y sin nada más que decir va a ser un video cortito porque solamente voy a decir una fecha exacta de cuando va a salir Como sabemos en octubre ya se van a estrenar los animes de otoño, entre estos animes se encuentra el de Danmachi Este se había suspendido antes pero bueno ya lo tenemos aquí, ya va a llegar en octubre precisamente en unos días Pero queda recordar que primero se va a estrenar en Japón, pasando una hora o unas horas se va a estrenar en otros países ya subtitulado Se va a estrenar este 3 de octubre, o sea que básicamente este sábado Y recordemos que primero se estrena en Japón y luego ya pasando como de una hora o unos minutos ya está en las páginas de anime subtitulado Y en Japón va a salir exactamente a las 12 y media de la madrugada o de la noche como quieran llamarlo O sea que solamente aquí faltaría esperar como unos 30 minutos más Y si se estrena en Japón a las 12 y media de la madrugada Básicamente aquí en México, no sé si en Argentina o en Chile, sea una hora más o una hora menos Pero básicamente aquí en México se va a estrenar después de las 10 de la mañana Y bueno creo que eso sería toda la información que tenemos hasta ahora Ya saben si quieres saber cuando sale otro capítulo más de este anime Te pido que te suscribas porque lo voy a subir seguido Y bueno chicos sin nada más que decir espero que te suscribas, que te postes este canal para ver si te gustan los videos Para ver si está otro anime que es tu preferido y yo subí alguna noticia sobre eso Y bueno chicos espero que les haya gustado, que les haya encantado Recuerden suscribirse porque subo videos todos los días Si da más que decir adiós a los adiós Adiós Adiós